El coraje es un valor que en realidad a nosotros nos ayuda a superarnos a nosotros mismos. Es un valor que nos permite triunfar sobre aquellas situaciones que son adversas, difíciles y sobre todo que las podemos ver como unas oportunidades para mejorar y para avanzar. Lo implementamos en la Universidad de Almas Talena y en la dependencia aquí en Talento Humano porque es la fuerza y la valentía que tenemos para poder llevar a cabo todos nuestros procesos. Definitivamente es como una manera de ver las cosas, es una manera de transmitir lo que debemos hacer superando los obstáculos que se nos presentan, acrecentando lo que hacemos para mejorar las condiciones de las cosas que nosotros mismos hacemos o que le debemos resolver a otras personas. Mis compañeros lo veo diariamente, aquí lo aplicamos porque en ellos veo que a pesar de cualquier dificultad que se le puedan presentar, siempre venimos con la mejor disposición a trabajar y con la misma alegría de siempre a poderle servir a todos en general. A la comunidad universitaria, que la Universidad del Magdalena tiene coraje. Para mí tiene mucho coraje el hecho de tener una política de inclusión donde estamos viendo a las personas que tienen dificultades auditivas, visuales, las estamos mirando a ellas como lo que son, como personas que tienen sueños, los mismos sueños que nosotros y que tienen la misma capacidad que nosotros de lograr. Somos servidores públicos con valores, somos servidores públicos con coraje.